Se acaban de balear un guardia en el chequeo de las 75. Un soldado caído en un puesto militar del ejército y el silencio de las autoridades. Nunca dejaban un guardia solo. No sé qué pasó ahí. TVN investiga. Se traslada a restauración en la frontera norte del país. Desde donde te contamos los detalles. Por Vox Media. ¿Por qué estaba solo él en ese momento? Tampoco de fumasos sobre eso.